Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién me va a ir? Tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Oh yeah, tú sola llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite, y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité, y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te vieras Con la onza de creepy, la noche entera No eres la oficial, pero tampoco cualquiera, mame Yeah, yo no te leí, mi cama fue